Los mejores del humor uruguayo reciben a otro grande en De Calegrón. Luis Orpi y su galería de inefables personajes. De Calegrón, lunes 20.30 en el 10. El primer canal uruguayo. Presenta Philips. ¿Algo diferente, sir? Por favor. Maxell releases a higher performance tape. Take your music to the max. Maxell. Compramos muebles de estilo, cuadros europeos, relojes, estatuas de mármol, alfombras, cristalería, floreros y lámparas firmados. Frascos de perfumes antiguos, postales, alhajas con brillantes, juguetes de hoja lata y cuerda y muñecas antiguas, sanas o rotas, con cara de porcelana. Consulte al 91 27 66. Existen en el mundo dos clases de personas. Las que crean y las que copian. Para cuatro tintas, las segundas son mejores. Fotocopias color en San José y Río Branco. Millones. No existiría una parte del domingo. En ningún lado. Tendría que recorrer. Feo. ¿Cómo? Ah, sí, un negocio bárbaro. No, no tengo la menor idea. Ah, bueno, porque canta y bueno. Ya. Ya abrió Opus 3 Café Concert. Música y humor. Con Cuque Esclavo, Manolo Guardia y Rosina Guardia en Humorosamente Vuestros. Opus 3 en Positos. Roque Graceras 828. Opus 3. Viernes y sábados. Reservas al 70 87 86. Son las 10.30 y lo hice de nuevo. Lo siento. Fue solo que... Margaret...